El asesino de la santa muerte Hoy en delincuentes y asesinos hablaremos de El asesino de la santa muerte Marcelo Antello, mejor conocido como el asesino de la santa muerte Es un asesino en serie responsable de la muerte de al menos cuatro personas en Argentina Todo para cumplir un ritual a la santa muerte Marcelo nació en 1988 en Buenos Aires, Argentina Desde niño tuvo un fuerte acercamiento a las drogas Dado a que su abuela que lo cuidaba todo el día era alcohólica Su papá era adicto y su mamá por otro lado lo corrió de casa cuando aún era un niño Cuando se enteró que Marcelo era adicto a la cocaína Abandonado por sus padres, se fue a vivir con un tío que apreciaba mucho Pero el hombre pronto murió en un asalto Dejando al pequeño Marcelo solo e indefenso en un mundo de delincuencia y drogas Entre los 17 y 19 años, queriendo salir adelante Antello ingresó en varios centros de rehabilitación por su adicción Pero todos resultaron infructuosos A los 20 años, su novia embarazada Brenda lo echó después de que se cansara de que él le agrediera físicamente y psicológicamente Sin hogar ni familia, la adicción a las drogas de Antello empeoró Dedicándose a robar y a asaltar para poder sobrevivir Poco tiempo después, entregaría su fe y religión a la santa muerte El 21 de febrero del 2010, Marcelo realizaría su primer ataque Disparando a Jorge Díaz en las piernas durante un intento de robo Fue condenado por intento de asesinato, pero fue liberado poco tiempo después En sus ataques posteriores, atacó de noche cuando había poca visibilidad y no podía ser visto El 8 de agosto del 2010, Antello quiso vengarse de Jorge Héctor Mancilla Un ex compañero de piso que lo había echado por su adicción a las drogas Marcelo tocó el timbre y cuando Mancilla respondió, lo mató rápidamente Después de varios crímenes y asesinatos, Antello fue capturado por la policía y encarcelado Su juicio comenzó el 6 de agosto del 2012 y finalmente fue condenado a cadena perpetua por cuatro homicidios comprobados ocurridos entre febrero y agosto del 2010 ¡Gracias!